En cuestión operativa, nosotros nos encontramos bien, tenemos la suficiente patria, suficiente personal, está por ingresar ya el nuevo blog de cadetes que tenemos, ya se les está firmando su alta para que se incorporen ya cada uno a sus sectores. Van a ser 102 elementos. ¿Cuánto va para agentes de tránsito? Ahorita es lo que estamos viendo, a ver cuántos más vamos a mandar, pero yo creo que sí les vamos a mandar el mínimo un 30%, un 40%. Gracias por ver el video.